1, 2, 3, E Esta es la historia de un sueño compartido por un grupo de visionarios que se unieron y crearon el programa de licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional en el año de 1973 Son 40 años de historia Se inició con un programa que tiene que ver con el maestro a nivel de expertos de los cuales salimos en la primera promoción tres estudiantes Elsa Clavijo, Marta Figueroa y yo La creación de la carrera de música que en ese tiempo no era carrera sino experto colaborándole a María Isabel Reyes fue un momento muy importante para mí porque llegaron muchos personajes que hicieron crecer no solamente el departamento como en la carrera de música sino se crearon otros ambientes culturales y pedagógicos muy importantes Tuve la oportunidad de estar en Europa dos años, tres años prácticamente la beca era por dos años y me fui a los centros donde se originaron, se gestaron las nuevas propuestas de la educación musical a finales del año 75 ya me vinculé acá como catedrática aquí en Colombia soy la presidenta del foro latinoamericano de educación musical FLADEM, un foro, un algo que ya vamos a completar 20 años yo soy fundadora, lo fundamos hace 20 años en Costa Rica Yo soy de la primera promoción de licenciado que salimos en el año 77 después me vinculé como profesora a la universidad llevo 24 años en el campo de la práctica En este momento tenemos 110 estudiantes repartidos en 15 grupos con el seguimiento de 15 profesores que hacen ese seguimiento semana a la semana que tienen lugar en sitios donde se cumple una función social puesto que se considera que es muy importante que el futuro egresado sepa desenvolverse en el medio real Además en este momento yo veo la facultad que está en un ambiente cultural muy positivo donde se han creado muchos espacios académicos gracias al empeño de nuestro decano Carlos Dueñas Hoy son miles los egresados que se pueden desempeñar en el escenario y en las aulas de clase con la misma maestría La universidad pedagógica se constituyó en un principio como una muy buena alternativa para la formación de otra población de aspirantes que querían avanzar sus estudios en música pero que con el tiempo obviamente iban a cumplir la función fundamental de la formación en la base en la básica primaria y en la media Contar hoy en día con alrededor de 12 programas de música en Bogotá tiene que ver con esa historia pasada de la licenciatura en música Profesores que al vincularse con otras universidades fueron pensando en proyectos curriculares como en la Javeriana, como en la Distrital como en la Universidad del Bosque El papel que ha jugado la universidad pedagógica en el programa o el proyecto mejor de Colombia Creativa referido a la profesionalización de artistas en ejercicio Me parece que es un hecho que entre las nueve universidades con las que hemos trabajado la universidad pedagógica ha sido una de las más juiciosas, por decirlo de alguna manera de las más rigurosas y sobre todo de las más abiertas que es lo más interesante en su pensamiento en su flexibilidad de enfoques, de procesos metodológicos de búsquedas, de diálogo en los saberes La licenciatura en música de la universidad pedagógica viene con un proceso de transformación quizá de los últimos años, seis, siete años en donde se ha incorporado una frase muy importante que es formar para el país de verdad desde esa lógica, pues los convenios y todos los acercamientos que tenemos permanentes en la construcción de política educativa con el Ministerio de Cultura el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura la Secretaría de Educación en Bogotá pues nos han permitido que nuestra licenciatura se vaya transformando y cada vez más acercar ese concepto de formar para el país Muchas de las personas que han pasado por estas aulas pues hayan llegado a los mejores reconocimientos grandes premios premios a Mono Núñez premios a mejores tiplistas premios a bandolistas a compositores y eso pues no sé, como que nos convirtió en una referencia muy especial en el espacio país cuando tú hablas de educación musical y hablas de música andina colombiana de cuerdas andinas colombianas y de canto y de composición la universidad pedagógica es un punto de referencia muy especial desde 1985 ya en la universidad creé un grupo profesional que se llama Impromptus de música andina colombiana que ha ganado ganó varios concursos nacionales Mono Núñez Festival de la Canción muchos festivales cuando estuve de profesor empezó ya a impulsarse esto de la investigación ahora que me acuerdo con la profesora Esvieta tratamos de diseñar unos programas de investigación para los últimos semestres entonces me acuerdo que incluso alcancé a dirigir varias de las tesis me acuerdo una que hubo sobre el rap otra que hubo sobre las gaitas bueno otra que hubo sobre pedagogía a la salsa bueno otra sobre la historia de la de la misión pedagógica alemana y el papel de la misión pedagógica alemana en la enseñanza musical aquí en Colombia este espacio de reflexión de la universidad es muy importante ahora las bases de la pedagogía la base de la música los compañeros el haber empezado a componer todo eso viene y nace desde allá porque de alguna manera pues es a partir del conocimiento de los diferentes métodos de la pasión por la enseñanza de la música que empiezo yo a hacer replanteamientos o justamente apropiamientos también de métodos como el de oro el programa de música se convirtió en un centro de pensamiento desde donde nacieron academias y facultades de música en toda Colombia estos 40 años son muy muy importantes han transcurrido con el concurso de un número muy importante de maestros algunos de ellos ya han marchado recientemente el maestro Pinto que nos abandonó quien venía trabajando entre otras cosas en una obra musical muy importante que se estará estrenando en estas efemérides como él todos aquellos que han contribuido a la consolidación de nuestro programa en música merecen todo nuestro respeto y consideración la pedagogía se abrió a expresiones globales el arte normalmente no es muy valorado y menos en las universidades del mundo el arte siempre viene como de últimas siempre vienen las ciencias naturales y todo eso y aquí ha persistido es como el nogal y esa parte lo siento como departamento antiguo de mucho valor de mucha trayectoria y la música crea para mí es algo que crea la solidaridad entre los seres humanos para mí el mundo no es posible pensarlo sin la música y sigue abriendo sus alas a diversas miradas como la investigación del egresado Edgar Puentes liderada por el neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás Riascos para establecer similitudes entre el cerebro y la música un experimento fue el doctor Amador dijo a mí se me había ocurrido pensar que el cerebro puede identificar un poco cómo es una orquesta pero además una orquesta puede ayudar a entender cómo funciona el cerebro el día que lo íbamos a hacer en el auditorio León de Greiff había una cola de más de 6 mil personas tratando de entrar para ver esta locura que se llamaría concierto cerebro ha sido una experiencia maravillosa nunca se había hecho una comparación desde una orquesta hacia un cerebro tratando desde la metáfora de entender cómo es que funciona nuestra mente porque lo que más se parece al lenguaje del cerebro es el lenguaje musical se ha tenido muy claro que si existe algo que reta al cerebro a desarrollar todo su potencial es el arte pero en particular la música un solo ejemplo de lo que pasa cuando un director o un pianista toma un instrumento musical un pianista tiene que sincronizar dos brazos que sincronizar dos hemisferios cerebrales desarrolla área prefrontal con todo lo que tiene que ver con el placer y la asociación social que se hace alrededor de la música la automatización del movimiento a través del cerebelo la ubicación de la tonalidad relacionada con área broca 44 imágenes previsuales memoria asociativa el desarrollo de la creatividad en el núcleo caudado en fin es casi que cuando uno dice voy a hacer música se arma una gran orquesta en el cerebro y todo se activa perfecto si no se si ellos no ven si se cubren los ojos o si el tálamo no oye se termina el diálogo y se muere el estado funcional de ellos y de ustedes ya la música no es lo que era antes la pedagogía musical hace parte de mi ser y hace parte de mi esencia no tuve otra posibilidad desde los 5 años estuve metido en la música y estuve metido en la pedagogía no creo que haya digamos alternativas después de haber elegido tan bonita profesión como ser docente esa es la satisfacción mirar que hoy en día los muchachos ya tienen una conciencia mucho más cultural y social que ya no solamente piensan en ser un Shakira o un Juanes sino que piensan en que la música tiene una función social verdadera la licenciatura es un espacio de encuentro con los chicos además porque ellos mismos lo dicen y que delicia yo miraba que bonito con ellos porque la licenciatura se convierte para ellos no solamente en donde se están formando musical y pedagógicamente sino integralmente humanamente y que delicia que se sientan y que apropien el programa en la parte humana porque no solamente es formarlo desde las desde lo específico sino que se forman también en esa parte afectiva que todo maestro debe tener en este momento la universidad me ha ayudado bastante para saber cómo desempeñar mi trabajo y manejar los chicos sobre todo por las edades que están entre 12 y 15 y el trabajo que se lleva es muy bonito sería muy interesante si pueden ir a escuchar la orquesta porque es una orquesta sinfónica violines trompetas trombones contrabajos y casi todo es música clasica y colombiana yo he estudiado en varias universidades y he tenido experiencias en universidades catalogadas como de las mejores del mundo sin embargo en mi corazón llevo a la universidad pedagógica tal vez como la máxima y la mayor experiencia que he tenido en la vida escogí la pedagógica porque considero que es la que me ofrece las bases para hacer una exploración a nivel pedagógico musical porque creo que además de darme los conocimientos de la disciplina que escogí como carrera me da puertas me da digamos que las herramientas necesarias para también colocar y dejar plasmada mi posición política mi posición analítica frente a la pedagogía musical nosotros nos sentimos acogidos en la licenciatura porque es un espacio que nos brinda a la nación básicamente para poder capacitarnos en dos áreas que es la parte artística es la parte musical y la parte pedagógica entonces al tener una misma posibilidad dentro de una misma carrera es una gran ventaja es muy gratificante muy emocionante y no hago sino darle gracias a Dios que llegué a la universidad en un momento dado a la pedagógica pienso que el mayor aporte que en el aspecto intelectual y académico y cultural nos ha aportado o nos aporta la universidad pedagógica nacional es no solamente tener una formación musical sólida una formación académica de contenidos sólida sino también una formación académica relacionado con la cultura la sociedad el contexto sociopolítico el contexto cultural que son importantes para un docente que mejor institución para ser profesor que la universidad pedagógica que es la educadora de educadores digamos que es el centro de la pedagogía para mí y aparte porque ya tenía otras referencias de personas que ya habían pasado por acá entonces tenía como la muy buena referencia de los profesores que se formaban acá en la universidad y el nivel musical que se adquiere acá también que se nos enfoca